Con su honencia, Presidenta. Adelante, por favor. Gracias. Honorable Asamblea, desde el inicio de la actual administración, el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo el firme compromiso de trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo, para reconfigurar el anonaje jurídico de la Nación con énfasis del sistema, en este caso, de seguridad pública. En el Grupo Parlamentario de Morena, concebimos a la seguridad como el más importante de la función del Estado, como la materialización del ejercicio del control social legítimo y como la esencia y fundamento del pensamiento que concibe a la ley por encima de todo y a nadie por encima de la ley. Es con ello que con esta responsabilidad que se traduce en la paz, el bienestar, la tranquilidad de las personas y de sus familias. En Morena, somos conscientes de las necesidades de distintos sectores de la sociedad que participan y coadyuvan como auxiliares de la seguridad y han venido, de forma orgánica, a integrarse como un componente fundamental en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, me refiero al rubro de seguridad privada. Ha sido hasta este momento una de las asignaturas pendientes del Congreso, a diferencia del marco legal, bajo el que operan las corporaciones y mecanismos que conforman la Política Nacional de Seguridad Pública. Como facultad del Estado, la normatividad bajo el que se operan esos servicios que prestan a los particulares data de hace más de una década. Por lo tanto, la seguridad privada debe entenderse como una actividad auxiliar a particulares que complementa y armoniza la función de seguridad pública exclusiva del Estado, con el objeto de realizar acciones de protección, vigilancia, custodia, información y operación, sistemas y equipo. La necesidad de regular de manera especializada en esta actividad, una servidora presentó la iniciativa de reformas a la Constitución para que este Congreso tuviera la facultad de expedir una ley general en materia de seguridad privada. Una ley general, por lo que su naturaleza está normada y permite su incorporación de forma natural y coordinada a lo que se conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Poder Legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el sector de seguridad privada, han tenido un reconocimiento de trabajo y esfuerzo realizado por años, así como la preocupación de los más de 700 mil empleados que tiene el sector, mismo que genera el 1.8 del PIB nacional. Sinergia que resultará sumamente valiosa porque de forma transitoria en la visión integral de seguridad privada, que comprenda la gran variedad de actividades en las que los cuerpos de seguridad, coadyuvantes en un control social, tendrán que trabajar y participar para la realización de las nuevas tareas que deberán desarrollar la sociedad civil. Para lograr esta ley general, es preciso modificar la Carta Magna, a fin de darle el soporte constitucional que lo requiere. La ley, en este caso, señoras y señores legisladores, que conformamos el Grupo Parlamentario de Morena, tenemos un firme compromiso con la seguridad y la justicia para este país. Tenemos claro el reto del esfuerzo que implica devolverle a cada mexicana y mexicano las condiciones de tranquilidad y paz para sus familias. Con estas leyes que esperemos se respeten y se lucha por las y los mexicanos, deben tener claro que en cada diputada y diputado de esta Cámara, un valioso aliado en seguridad pública y de la recuperación de la paz, el orden social y anhelos que estamos en seguros por lo que podemos conseguir a partir de esta mejores leyes y decisiones trascendientes como la aprobación de este dictamen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Guerra Mena.